Hace 25 años tuve la muy feliz coincidencia de participar en la inauguración de la diócesis de la adorada Guaduas. Era yo sacerdote de la diócesis de Sonzón Río Negro y participaba en aquel momento acompañando a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Hoy en primer lugar quiero expresar mi felicitación muy especial a la querida diócesis de la adorada Guaduas en sus 25 años de creación. A mi hermano Monseñor Oscar Aníbal, su obispo y a toda su comunidad diosesana, sus sacerdotes, la vida consagrada, los fieles todos, que el Señor les siga bendiciendo en su caminar pastoral. También aprovecho este medio para hacerles una invitación muy especial. Nos acaba de exhortar el Santo Padre Benedicto XVI sobre la necesidad que tenemos todos hoy ante las nuevas tecnologías de establecer también nuevas relaciones. Son muchas las maravillas que tenemos en materia de tecnología y comunicaciones hoy. ¿Por qué no aprovecharlas también para nuestra tarea pastoral? ¿Por qué no aprovecharlas igualmente para nuestro crecimiento intelectual? Pues bien, la Universidad Católica del Norte, nuestra universidad virtual de la diócesis de Santa Rosa de Osos, con su cibercolegio y con el Instituto Superior de Educación y Catequesis ISDEC y otras propuestas, son hoy una realidad que nos desafía a entrar en este mundo tecnificado para crecer y hacernos más humanos. Los invito pues a entrar con verdadero espíritu en esta era del conocimiento a través de la tecnología y a responder como cristianos en la proyección humana en todas nuestras comunidades. Gracias. Muy bien. ¡Gracias!